Bueno, estamos finalizando ya este 2019 muy atareado de FATI con muchas actividades. Tuvimos un comienzo de año muy fuerte con el Campeonato Mundial en Insel, Alemania. Y continuamos con exámenes y competencias alrededor de todo el país. Hace dos semanas cumplimos con el 16º Campeonato Nacional de FATI. Y además de que este año cumplimos 18 años como federación. Hemos tenido, como dije hace un instante, un año muy intenso. Y culminado este torneo nacional nos estamos enfocando a las graduaciones, ya llegando a fin de año. Y el evento más importante que es la graduación de Cinturones Negros. Hemos culminado el 16º Torneo Nacional de FATI. Hoy en esta oportunidad se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de Pacheco. Estuvo auspiciado por Topten. Desarrollamos el evento con seis cuadriláteros y en dos jornadas. El Torneo Nacional es un torneo que siempre está rondando los mil competidores. Por ese motivo hacemos dos torneos en el fin de semana. El día sábado corresponde a los cinturones de color. Y el día domingo corresponde a los cinturones negros. También hemos tenido competencia de combates y formas por equipos y lucha tradicional. Ya que este torneo nacional queremos que año tras año se vaya asemejando más a un torneo internacional o a la Copa del Mundo. El día domingo se realizó la jornada de cinturones negros. Y cabe destacar que es un torneo de altísimo nivel. Desde ya los invito a todos para el año que viene, para el 2020, a que participen en este torneo nacional. Ya que es una jornada de muy alto nivel. En la misma compiten campeones sudamericanos, campeones panamericanos, campeones de la Copa del Mundo y campeones mundiales. Mimos, propios y nacidos en FATI y también amigos que vienen y participan de otras organizaciones. Pero es la única forma que tenemos en Sudamérica, en un país tan al sur del mundo, de poder elevar nuestro propio nivel. Auto-exigirnos. Nosotros contamos con campeones panamericanos, campeones mundiales y el roce entre ellos con las nuevas generaciones. Son el secreto, entre comillas, que tenemos para ir formando a los nuevos campeones. Bueno, a partir de noviembre ya comenzamos a organizarnos para participar de la Copa del Mundo. Que realiza nuestro amigo, el maestro Tomás Varada, en Eslovenia, en la ciudad de Cooper. Recién estamos comenzando a organizarnos, estamos averiguando sobre aéreos, estamos buscando sponsor, estamos buscando hospedaje. Tengo entendido que ya salió el hospedaje oficial de la Copa del Mundo. Así que no queremos dejar de estar en Eslovenia porque según tengo entendido va a ser la Copa del Mundo más grande de la historia hasta el momento. Todos los interesados en competir en Eslovenia, una recomendación personal que les doy es que a partir de noviembre ya comiencen con todos los trámites. Pasaportes, tickets aéreos y reservas de hospedaje. Ya que con 11 meses de anticipación se consigue abaratar mucho los costos. Bueno, desde ya muchas gracias como siempre por darnos apoyo y por dejarnos difundir todas las actividades que nos apasionan y que nos llevan a hacer todo esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!